¡Hola! Gracias por visitar nuestra página, MakeupStudioMX.com Si quieren saber cómo hacer este maquillaje estilo pasarela, sigan viendo este video. Vamos a utilizar nuestro delineador negro. Aquí tengo mi delineador negro. Lo voy a aplicar justo sobre la línea de las pestañas. Voy a utilizar estas sombras que tengo aquí. Voy a utilizar este gris obscuro que está aquí. Voy a aplicar este. Con esta brochita. Voy a aplicar. En el partado móvil. Un poquito color. Ahora voy a aplicar esta sombra que tengo aquí. Con esta brochita. Y aplico justo arriba del párpado. De del párpado. De del párpado. ¡Panita! Vamos a firmar. ¡Hacia arriba! Para que no queden rayos. ¡Panita! 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 Y vamos a aplicar en esta parte. Bueno. Que nos quede lo más parecido posible. Voy a aplicar esta sombra negra. En esta brocha. Y hay que usar como. voy a poner más afuera o casi al borde de mi sepa y voy a difuminar por el pie de mi ojo esta milagrima y vamos a subir el tono más acá arriba en la medida de la brocha vamos a tomar una brocha más ancha para difuminar nada más y y ahora sí voy a retirar la cinta mis correctores y 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 como se va desvaneciendo el tono un pincel voy a tomar frántica sombra plateada un pincel 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 Mi delineador en gel, solo hasta la mitad, la mitad hacia afuera, y aquí se usa mucho para las pasarelas. Voy a pegar este tuborcito como rosa, rosa viejo, este rose fresque de Lancome. Aplicar mi delineador rojo. Todas mis llaves con el delineador, mi labial rojo. ¡Gracias! 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 Comir y lavear en esta parte. Este tipo de maquillaje lo usan mucho para las pasarelas. Que espumen muy bien las sombras y que quede lo más parejito posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!